Estudiantes vencados por el Colegio de Morelia están desesperados porque la nueva administración municipal canceló los contratos con las escuelas privadas donde tenían la ilusión de terminar sus estudios profesionales y de bachillerato. Luego de que el presidente de Morelia, Raúl Morón Orozco, anunció que el programa de becas que abanderó Alfonso Martínez Alcázar no favorecía a las familias de escasos recursos, sino todo lo contrario, aparecieron los estudiantes angustiados porque en sus escuelas les amenazaron de que no los recibían ante la falta de pago. El presidente dijo que el 25 de octubre daría a conocer la realidad detrás del programa de becas, ya que no se trató de un proyecto que beneficiaba a jóvenes de escasos recursos, porque no eran de becas del 100% y porque no están claras las listas de beneficiados. Desde que el ayuntamiento de Morelia dejó de pagar las colegiaturas, los padres de familia que accedieron a que sus hijos estudiaran en colegios privados solicitaron informes en el municipio ante el acumulado de colegiaturas del presente ciclo escolar. Sin embargo, hasta el día de ayer fueron notificados oficialmente de la cancelación del convenio. En entrevista, María Belén García, madre de una estudiante afectada, rompió en llanto por la desesperación de no saber cómo hacerle para sacar dinero. En el ayuntamiento llegaron cinco jóvenes que juraron no tener dinero para pagar sus colegiaturas, pese a que todos ellos trabajan para comprar libros y pagar pasajes. Por eso se dijeron incapacitados de hacerse cargo de las colegiaturas, pero también dijeron estar negados en dejar los estudios que, con tanta ilusión, iniciaron. Carla Yala, Respuesta. ¡Gracias! ¡Gracias!